lo que es, wey, 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 wey loco estáte manso, me deportaron de Gualey es verdad, pila de comentarios, hi-fi mamá jugó un tiro en la cachete y con tu chancleta samurái loco estáte manso, te miento la mai oye que lo que es tú, no eres mi pai es verdad, ¿por qué te inventas? él está hablando con una samurái, con el padre de los 70 pues ya, porque es que lo que está grabando estáte manso, compadre, que te noto sofocado y tú estás masticando de dientes de picado que lo que es, que lo que es, porque me meto para donde que lo que es, yo me meto ay, 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 no lo digas, Dios te bendiga mírale los dientes de adelante parecen bobinas bobinas de una casa, gente te pasa mamá huevo, te desporto en la terraza es verdad, compadre, me dio pa' ti me puse loco, mamá ñema no, porque ya le di a la güey oye que lo que me dio pa' ti ya, 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 ya ay, 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 llegó el vino dale, dale tú, dale tú dale tú, maldito loco el diablo maldito bembe, machinbu oye que lo que, bukukkichichi ni miñiti tiene la bemba como el culo de Rikichi es verdad, subana rosa la bemba del compadre se puede meter la mitad de la posta ¡es diablo! parece un planeta, ah caba una conta oye, pero éste, éste está ahí atrás es que está atrás, torrale este, comete, comete comete, comete, comete comete, comete